Vamos a quedarlo bien urbanos, por favor, y de apresamiento. ¡Nía! ¡Verdad, verdad! Que es mi amigo. Y de cosas turbias. En Puerto Rico, aprestaron a Bully 47. ¡Cómo, a Shrek! Y parte de su equipo de trabajo. Pero de manera... Era nada más chereño, ¿no? Con la... Eddie Eric. ¡Nía! Sí, pero hasta el momento no se ha aclarado cuáles fueron las razones por las cuales Kymiko, perdón, Bully fue apresado. ¿Sabes qué? Por fin. Yo recibí un mensaje que le mandaron a alguien, donde las personas que estaban en el avión estaban viendo que estaban todos y llegó la patrulla, se paró al lado del avión y entraron con los perros y sacaron el equipo de Bully y lo esforzaron. O sea que esas fotos son tomadas por la ventanilla. Exacto. De los pasajeros. Exacto. Ay, Dios mío, pero son cirqueras. Pero no te estoy diciendo yo que no. Fue en Puerto Rico. Ahora. Ahora. No es la primera vez que le pasa algo en Puerto Rico. Ponme la primera foto porque ya yo acabo de entender qué fue lo que pasó. O sea, se desmonta del avión. Ok, ponme la segunda foto, por favor. Inmediatamente, entonces lo apresan. Estaban los perros y todo. No, sabes lo que... Esta es la que quiero. Con ese sobrepeso, ¿corren el riesgo de que el avión caiga en el cielo? No, 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 un avión. Este maldito gordo, bájenlo, claro. Mira, cuidado. Fue por la seguridad de los demás pasajeros. Cuidado, si lo confundieron con el amigo aquel, porque si no parecís, pues tan gordos los dos. No, pero... Parece la pelota de Kiko. Pero por algo, te voy a decir algo. Está raro eso, ¿eh? Hubo, sí, ahí hubo un manejo extraño. ¿Sabes qué te decía que si le tiraron los perros que olfatean todo? A los perros antidrogas. No, quizá había el grito. El K-9. Sí, porque... Los K-9, sí. El trucho. Pero él venía para acá, venía, era un vuelo San Juan, República Dominicana. Realmente, sí, era San Juan, Santo Domingo, era el vuelo. Ahora, mi pregunta es, él no ha dicho nada, ya que todo... Yo, inclusive, respondió. Respondió. Lo tenemos. Yo quiero ver, ¿qué explicación es? Porque se me ha llegado ahí y ahí no me responde. Se me olvidaba. Díralo. Y el señor no responde. No me responde. Ahí sí no responde. Había el número de la vida donde esa gente me ha mandado, me dije, ¿y cuál es su estimada? Y yo le dije, con el vestimiento. Y él me dijo, digo, 9500, me puse un peso, para que me huelguiera. Para que los cuartos que yo tengo, él le dijera. Él me dijo, jam, jam. Pero lo siento, fue el de los patrón que tiene 9500. ¿Qué es lo que dijo? ¿Tú entendiste? Bueno, mi amor, si es por esos ojos, yo lo hubiese detenido también. ¿Qué es lo que dijo? Es posible que haya tenido una actitud extraña. ¿O estaba llorando? Una actitud extraña. Tiene los ojos desorbitados. Seguro lo vieron raro y dijeron, vamos a apresarlo, vamos a interrogarlo, vamos a ver qué es lo que es con él. No, espérate, Enrique, espérate. Pero es lo que en este caso... Oye, no hay manera de que sea así como tú lo dices. Algo pasó, porque ahí lo vemos esposado, que suena así. Ahora bien, ven acá. Algo pasó. Enrique, 47, tiene un representante en los Estados Unidos. Vidal Cedeño, quien tiene el booking del artista, debería aclarar a la prensa y decir qué pasó con su artista en suelo norteamericano. Ellos estaban juntos después de eso, subieron un video en Instagram donde estaban dando una jartura de espagueti y no comentaron absolutamente nada más. ¡Qué bonito! En lo que la chama ahí viene, muchachos, debemos ir a una pausa porque hay inconvenientes y vuelve el segmento, lo que se ve de lejos. ¡Era lo que se ve de lejos! ¡Era lo que se ve de lejos! ¡Era lo que se ve de lejos! ¡Guapa!